¿Qué es la tristeza para todos? Sí, creo que tenemos que trabajar a tope como lo hemos venido haciendo, sabemos que no se han dado los resultados por diferentes motivos, pero el trabajo siempre ha estado, entonces creo que eso es lo importante. Bueno, obviamente uno no espera perder 6-2, creo que es una tristeza, nosotros fue un golpe duro para cada uno de los jugadores, directiva para el club, pero te comento, es fútbol, muchas veces los resultados, uno nunca espera un resultado negativo, pero pues te digo, es fútbol, no se sabe qué pueda pasar, entonces esperamos revertir esta situación. Yo creo que podría ser un poco un tema mental, sí hemos tenido caídas, golpes duros, pero pues sabemos que tenemos que ser mentalmente muy fuertes, entonces sabemos que jugador por jugador tenemos un plantel muy completo, tenemos muy buenos jugadores de muy buena calidad, entonces nada más tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, hacer lo que nos toca y darle la vuelta a esto.